Polisque de la Matona, ¿es que los enteroramos? ¡Que podemos hacer, ¿y? ¡Vamos! Me pasó igualmente En esos labios desayunados Así que los enteroramos Y es que me hubiera Indorizado Y me volvemos En esos labios desayunados Y me volvemos Y me quedaron aliados Y yo no había Europé En esos labios desayunados En esos labios desayunados Y que me han cambiado de nuevos besos Y que me enamorabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí Y cuando me llamabas y me enamorabas cada vez que no podías por mí Y cuando me llamabas y me enamorabas cada vez que no podías por mí Cuando esperabas que hay hasta el fondo y ahí podemos salir No te pido mucho, solamente quiero que regreses junto a mí Añamos también, mi compadre Julio César López y Barra, si son tan amables Si está rico, no están esperando, no ambulancias, son tan amables Julio César Y la calle ya no comenzará Y la luz de 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 la luz Y la luz de 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 No te pido mucho, solamente te quiero que regreses tú, tú a mí.